Y en esta segunda entrega sobre los menores de edad que se dedican a robar en Sociovivienda 2 en Guayaquil, les presentamos ahora la reacción de la Policía Nacional ante estos hechos delictivos y lo que se realiza con los pequeños para rescatarlos. Veamos. En los últimos años, la Policía Nacional y otras instituciones del gobierno han realizado cinco intervenciones. Decían que la quinta era la vencida. Con promesas de cambios en estos barrios, que no pasan del control policial que dura pocos días y luego todo regresa a lo mismo. Es Sociovivienda 2, ubicado en el noroeste de Guayaquil, que ahora registra historias de menores y adolescentes que según algunas familias que afitan aquí, se dedican a robar con pistolas de juguete. La Policía Nacional investiga estos casos, pero no para detenernos. Así lo indica el general Víctor Arauz, comandante de la Zona 8, que específicamente se refiere al Código de la Niñez. Los menores de edad, hasta 12 años, no se les puede imputar ningún delito. Y de 12 a 18, generalmente medidas socioeducativas. Hace poco salió también un tema viral en donde unos menores estaban robando los accesorios de un vehículo a vista y paciencia de personas adultas. Podrían ser incluso hasta los padres. Sería terrible para mí decir que los padres solapan o patrocinan ese tipo de actividades de sus hijas. Para Rocío Pérez, que representa la fundación junto con los niños, que ha realizado trabajo con familias de este sector, asegura que la tarea no es fácil, pero que si las intervenciones tuvieran otro sentido, los niños, adolescentes y la mayoría de familias, de a poco podrían cambiar el sistema de convivencia. Ninguna problemática social usted la resuelve con tan solamente una intervención. Mientras más compleja la problemática, el proceso debe ser más sostenido. El resto de la gente, el resto de los niños, tiene los mismos sueños que puede tener cualquier niño. Todos los juntan y le preguntan qué quieren. Ellos quieren tener una vida tranquila, una vida en paz. Yo voy a tercero colegio, yo voy a ser pelotero, mamá. ¿Quieres estudiar algo más? Yo sé, yo quiero ser pelotero, sino cantante, algo en la vida, mamá, que yo voy a sacar a mi familia adelante. Pero no todo es dedicado al mundo delictivo. Al fondo, en las últimas calles, los encontramos con gran número de niños y adolescentes, que entrenan en una cancha sintética de fútbol, y así se distraen, con sus amigos. Aquí aspiran algún día a ser profesionales. Por una persona, pagamos todo. Que si todos los padres de familia nos uniéramos aquí en su vivienda, y tratamos de corregir a otro día, su vivienda cambiaría y sería mejor. Y aquí hay harto espacio, como usted ve, harto espacio para hacer complejo deportivo, más cancha. Aquí algunos están a la expectativa si antes o después que finalice el presente año. Vean desde sus ventanas la sexta intervención. Quienes están relacionados a bandas selectivas probablemente estarán tranquilos. Pero hay otros que quieren vivir en paz. Expiran cambios que marquen un antes y un después de sociovivienda 2. Y de lo que hacen sus niños en las calles, informó Charlie Pisa. Esta es la problemática que si ustedes me permiten, voy a decir una cosita, no me tomo ni un minuto. Claro. Ahí en esas canchas deportivas debe haber interés de la Federación Deportiva, de los equipos guayaquileños, para que los ayuden. Porque mis queridos señores de los equipos guayaquileños, ahí hay un semillero. Hay madera. Esos muchachos salen, pero rapidito de exportación para Europa. Salen estrellas. Generalmente. No todos, pero muchos seguramente. Me parece una excelente iniciativa, sobre todo porque ya son cinco veces que han intervenido sociovivienda 2, y ha habido recuperación de espacios que eso incluye dentro de la intervención. Sin embargo, no ha dado los respetos que se requieren. No ha dado los recursos, por eso digo, que intervenga la Federación, que intervengan los equipos, que inviertan, porque ahí pueden tener semilleros, que inviertan a ayudárselos, y a la vez hacen una obra social, ¿sí o no? Mira, mi querido Huguito, Roselena y público de la mañana, con todo respeto, que se merece la gente de sociovivienda, que son muchos, obviamente que son muchos, y con una problemática más grande que la que las imágenes pueden enseñar, porque no todo lo que sale en la televisión, no todo lo que se ve en la pantalla, es la verdadera, es la realidad. Hay muchas cosas. Es una realidad traspantalla que no se puede sacar. No se puede publicar. No se puede, así es. Pero yo considero que así como los seres adultos, funcionarios, venga, aquí no estoy librando a nadie, ni metiéndome el saco a todos, pero nosotros somos prestos, somos listos para cuestionar, para criticar, pero en el momento de extender la mano, ahí nos detenemos. Claro que sí. Esta gente como está, en ese momento como está, estos niños sobre todo, necesitan, están mandando un mensaje. Rescatarlos. Están enviando un mensaje. Ajá. Y nosotros los adultos no lo queremos captar. Ese mensaje es, mira lo que te puede pasar el día de mañana. Ajá. Si tú no me atiendes ahora, si tú no educas al niño de ahora, te tocará castigar al hombre de mañana. Al hombre de mañana, claro. Es un mensaje que todos lo sabemos. Ahora, la situación... Hay que intervenir, hay que crear escuelas para que los jóvenes se entretengan en cosas positivas. Escuelas deportivas de todo tipo. Básquet, béisbol, fútbol. También no solamente desde el deporte, yéndonos a la parte intelectual también, claro. La parte intelectual, lógicamente, escuelas por donde puedan estudiar y a la vez... Mira, mira lo que pasó en Esmeralda, provincia, allá en la provincia mismo. En su provincia. La gente, los negros como yo, la gente, el más pobrecito, sabía jugar básquet, sabía jugar fútbol. Fútbol. ¿Por qué? Porque se abrieron canciones. Buen atletas. Se abrieron espacios deportivos porque vieron que ese era su semillero, ese era sueldo. Ahí estaba su semillero. Ahí estaba su gran calidad. Y ahí hay otro. No, porque también son hermanos afrodescendientes que vienen con la misma estirpe. No son todos. No desperdiciemos esa madera, esa madera primordial. ¿Qué dices tú? Hay que ver una buena estrategia. No critiquemos nomás, sino que ayudemos. Hay que ver una buena estrategia porque, además de lo que ustedes han dicho, y todo eso es muy cierto, hemos visto que la intervención se ha dado, pero lamentablemente también cuando hay operativos de control, la gente mismo, los moradores, salen en defensa de las personas que contaminan a sus propios hijos con la droga. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo totalmente integral. Hay que ver la manera. Es otro problema. Es otro problema porque no todos están en mente de drogas. No todos. No todos son los que roban. Pero la propia... Y se los encierra en un solo saco. Socio vivienda llena de fumones, llena de drogadictos, llena de lavar. Y no es así. Y mire lo que dice que trabaja. Bueno, lo que dice José León le tiene razón, pero la misma gente que se siente afectada con sus hijos defiende al traficar. Es que a veces son familiares. A veces son familiares también. Pero son familiares en ciertos casos. Entonces, ahí viene el problema, pues se contaminan desde la base, que es el hogar. No podemos ser blancos y también negros. O somos negros o somos blancos. O sirves a un dios o sirves al diablo. O sirves al diablo, exactamente. Una de dos, pues. O sea, se necesita un cambio de mentalidad. Y se necesita intervención con más severidad. Y ahí estoy de acuerdo con Mayra. Escuelas de formación integral para los muchachos pequeños. Con ello que venga acompañado con escuelas deportivas. De toda índole de deporte. Porque aquí han dicho que solo el fútbol es deporte. Así es. Hay unos que se destacan en el fútbol, otros en el atletismo, otros en el básquet. Muchísimas veces son los hijos los que corrigen a los padres. Entonces, se puede hacer un cambio realmente. O Roselena, ha sucedido, usted lo sabe bien, porque usted ha trabajado en el campo en ese asunto. Mi doña lo sabe porque trabaja con esa gente también. Yo lo conozco porque fui reportero muchos años. Hay hijos que mantienen a sus padres, pero en base a la mente de la droga. Lamentablemente. Y lo han dicho como testimonio, incluso. Lo han dicho. Usted vio en el lado. Y es verdad que usted como persona adulta, llega a las 7 de la noche, usted está en su casa. 8 de la noche, 9, estamos durmiendo. Correcto. Pero a esa hora es que los jóvenes están despiertos. Hogares que se han hecho sinvergüenza, y voy a decirlo así. Madres de familia, padres de familia que saben a qué se dedican sus hijos. Se trae el billete. Se trae el billete. Se trae el billete. Mantienen a la familia. Y dicen, es que estoy trabajando. ¿Y qué estás trabajando, hijito? Vendiendo droga porque esto es lo que da ahora. Por Dios, no les estoy mintiendo. Eso es lo que dicen los jóvenes en las calles. 12 de la noche parados en las esquinas vendiendo droga. Madre. Madre que está en la casa sacándose la panza. Sí. Porque saben que el muchacho va a traer la plata para mañana a comer, pues. ¿Y de dónde? Es la complicidad. Es una complicidad miserable. Perdóname. Y después los problemas vienen ahí. ¡Ay, mi hijo se lo llevan preso! Porque usted sabía a qué se dedicaba. Sabía, pero no corrigió. Y no supo frenar a tiempo. Y no corrigió. Y no corrigió. Y desde niño se corrige porque si no, va lo que no hace doblado jamás su tronco. Entonces, ¿qué tiene mañana? Un hijo. No, ya no lo tiene. Porque lo matan. Lo matan. ¿Verdad? O está en la cárcel. O está en la cárcel. Tiene dos caminos. O la cárcel o el cementerio. Y ya es un delincuente. Es un delincuente. ¿Verdad? Y le cambió la vida por completo a ellos. Sí. Y a la madre. Como bien decía Mayra, para evitar sancionar al hombre del mañana, corrijamos al niño.